... Bueno, Jackie, ¿cómo se vive todo esto? Bueno, la verdad, muchas gracias. Primero, Fernando, por el espacio, con muchísima emoción. Estamos muy contentos. Hemos trabajado mucho para esto, para este momento, para llegar acá. Así que, bueno, lo estamos disfrutando. Diego, por ahí, el trabajo de ustedes... Uno siempre dice que este podría llegar a ser resultado. El resultado va a ser lo que ustedes vayan viviendo en la gestión durante los cuatro años que vienen. Y, por supuesto, siempre se apuesta a que sean más. Pero arrancar con esta idea, con este desafío, algo que ustedes lo plasmaron. Y que, bueno, el trabajo de ustedes hizo que esto fuera posible, ¿no? Sí, tenemos este proyecto de cuatro años. Nos vamos a basar en eso. Tenemos proyectos que han sido elaborados durante más de un año de trabajo. Y los vamos a poner en marcha, si Dios quiere. Bien, por ahí, ¿qué sentiste cuando te toca ir subiendo y el aplauso de la gente? No sé, la verdad que no pensé que me iba a emocionar tanto. Me acompaña mi familia, me acompañaron mis amigas y toda la gente que trabajamos en la lista. Y la verdad que se siente mucha emoción. Y también mucha responsabilidad de representarnos a todos los arroyitenses para un arroyito mejor. Bueno, el saludo del medio, el saludo de toda mi familia, el saludo de Emiliano que me dice que te lo hiciera llegar. Y lo deseo de lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias por estar siempre cuando los necesitamos para cubrir todas las noticias. Así que, muchas gracias. Gracias.